Acá hay una particularidad que se da, que todos los años se vienen haciendo incrementos, no solamente a inicio de año, sino lo que correspondería al segundo semestre. El tema puntual es que me parece que hay algunos colegas que interpretaban que se sumaban los dos aumentos, y acá de ninguna manera, o sea, lo que se está planteando es el 50% en referencia a enero, o sea, al año pasado, no al segundo semestre de este año. Se entiende, tomando en cuenta lo que se ajustó o lo que se adecuó como incremento, que fue un 9%, sería un 41%. No obstante, ante una situación social y ante una situación de necesidad por parte de los vecinos, bueno, hablé con el Intendente para ver la posibilidad de ajustar de alguna manera o tratar de mejorar este tipo de incremento. fundamentalmente tratando de atender las necesidades de la municipalidad y que no quede después sin poder resolver o atender, claro, los requerimientos de los vecinos y las necesidades puntuales que tiene que brindar al municipio. Marcelo, variable clave va a ser lo que pasa en el segundo semestre del 2020, porque ahí, bueno, tal o lo que se sumaría a este 40 y pico, según están manifestando ustedes. Mirá, el tema es el siguiente, nosotros hacemos una pauta o se genera un planteo acá de una pauta de incremento, pero también mirando a lo que es la realidad nacional, o sea, no es algo que surge por una necesidad estrictamente propia, sino también que refleja lo que es, bueno, un año de inflación que supera el 58%, algunas hablan entre un 58% y un 62%. Entonces, claro, cualquier cifra cercana a esos valores parecería exagerada y entiendo porque ninguna recuperación salarial fue en función de esos valores. Entonces, lógicamente, ahí es donde se genera el tema... ¿Vos crees que se pueda llegar a esta cifra? O sea, ¿habría más de un 20 en el segundo semestre? No, yo espero que no, más de un 20, ¿de qué te estás refiriendo? Sumado al 40 y pico, claro. No, no, o sea, a lo que va a ser el incremento del futuro 2020. Sí, sí. No, la verdad que no te podría hacer ningún tipo de evaluación porque, no sé, va a haber un cambio de gobierno donde creo que aparentemente hay un planteo de una concertación social con la finalidad de aplacar o de bajar un poco esto que es no solamente un nivel vertiginoso de inflación, sino también una locura en cuanto a unas tasas muy elevadas que realmente imposibilita por ahí el funcionamiento operativo de las pymes y, bueno, que se genere un marco que profundiza la desocupación, el desempleo y la preocupación general. Pero esperemos que, bueno, se le encuentre alguna salida con la finalidad y que la gente pueda retomar sus tareas, su trabajo, que incremente el consumo de una manera adecuada para que la familia no pasen necesidades y que de esa manera podamos poner un poco también de freno a... Marcelo, esto me decía que se va a hablar con el intendente, a ver si se reduce un poco este porcentaje. Yo ya hablé con el intendente, el intendente está haciendo algunas gestiones, por eso hoy no se encuentra presente y me pidió que me acerque a, bueno, a la participación esta de este simulacro, pero nos vamos a juntar a la brevedad y, bueno, vamos a buscar de alguna manera encontrar algún camino que posibilite alguna mejora para los vecinos.